Diario de México, edición USA, presenta Isabela, muy buenas noches. Te saluda con el gusto de siempre desde la redacción de Diario de México, edición Estados Unidos, Rubén Rivero. Esta noche para platicarte algunas cifras que se dieron a conocer hace unos días respecto a la migración de niños hacia Estados Unidos. Fíjate que de 10 menores cristianos que emigran hacia Estados Unidos, sin embargo, solamente unos cuantos, aproximadamente dos, logran su cometida. La mayoría son deportados al cruzar la frontera, o en el peor de los casos, caen en manos del crimen organizado. De acuerdo con la regidora de Migración Estatal Erika de la Vega Gutiérrez, en el último año aumentó en un 50% el número de niños y adolescentes de la región mixteca que se van en busca del sueño americano. Dicho fenómeno afecta sobre todo a comunidades alejadas de la cabecera municipal, como las juntas auxiliares de San Francisco Coapa y San Matías Cocoyotla, pero no están exentas zonas conurbadas como las de López. Aseguró que con base en datos recolotados del Instituto Nacional de Inmigración, hasta 10 menores salen cada día de sus casas rumbo al territorio americano, ya sea para reunirse con sus familias o buscar una mejor forma de vida. Sin embargo, en la travesía se exponen a duros peligros al transportarse en el tren conocido como La Bestia, o por cruzar el desierto de Arizona y nadar en las feroces corrientes del río Bravo. Pero también son presos, desafortunadamente, para grupos del crimen organizado que los extorsionan. Y desafortunadamente, aquellos que logran pisar el suelo americano, son detectados por agentes fronterizos y deportados a albergues ubicados en la línea con nuestro país, donde los encargados les dan aviso a migración. Se van con la ilusión de reunirse con sus familiares y con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Se van por necesidad y por la falta de empleo en México, pero atrás llegan otra familia desintegrada. Así lo comentó de la Vega Gutiérrez. Por ello, las autoridades estatales, en conjunto con el DICE y los gobiernos municipales, han instalado ya centros comunitarios de protección a la infancia. Dichas oficinas brindarán apoyo psicológico, asesoría jurídica y capacitación laboral para los menores, en especial a los familiares de migrantes, ello con la intención de evitar que se vayan al territorio americano. De igual forma, se brinda la atención a niños y adolescentes centroamericanos que pasan por el territorio poblano rumbo a Estados Unidos, pues también los menores de esos países han salido de sus hogares. Así las cosas, Isabel, se despide de ti. Rubén Rivero, desde la reacción de Diario de México, edición de Estados Unidos. Muy buenas noches.